Oye tú como te digo Que no estás en mis pensares Que no quiero tus suspiros Que no me duermo en tu mano Orvíame y orvíame y orvíame Que importa que me quisiera Me convente un poco cero Dentro de noche y día A la soya cuita, a cantar Que no vareta y el cajolí A mi te aclaro, a mi te aclaro Y el pino de rosa de mí A la soya cuita, a cantar Que no vareta y el cajolí A mi te aclaro, a mi te aclaro Que no yo llego Y el pino de rosa de mí Ay, suspiro de rosa de mí ¡Eh!